Música Me han jubilado. Profesor y doctor Stefanus, ¿qué harás ahora? Música Quiero volver a mi pueblo como médico de familia. ¡Mamá! Hola, soy el nuevo médico. El cartero escribe poesía. He criado a esta gallina para usted. Y esa tan guapa es la maestra. Es esa unión la que nos da la felicidad. Formar parte del coro y sentir que todos cantamos con una voz. Estoy aquí porque necesito material para la consulta. Falta un desfibrilador. También un equipo de ecografía. Es mucho dinero. En un pueblo, el alcalde es quien gobierna. Distintas opiniones. Padre, usted fue a clase con el doctor, ¿no? ¿Entonces también era tan implacable? ¿Sabes que van a derribar la consulta? Quieren construir un hotel aquí mismo. Dicen que usted va diciendo que soy su amante. La vida es el objetivo. Es el odio lo que les enferma. Seguro que te gusta este pueblo. Música 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 Música